Uno de los sectores más importantes en este país está viviendo un momento que a lo largo de mi historia, que llevo más de 50 años siendo hostelero y restaurador, pues la verdad es que estamos viviendo un momento, yo diría que trágico. 100.000 restaurantes que hay en España, el 30% está ya al borde de cerrar y bueno, si las cosas no cambian y las ayudas del Estado, que estas que nos prometen y nunca llegan, y los impuestos no los bajan y no nos dan más créditos, pues esto va a ser un año 21 nefasto no solo para mi sector, porque el comercio está en la misma situación. El comercio, los feriantes, ahora mismo no hay ninguna feria, los feriantes están totalmente protegidos, las discotecas, el ocio nocturno, todo es un auténtico desastre. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es dejar de decir que va a dar y que no da, y lo que tiene que hacer es ayudas como hay en Alemania y como hay en Holanda, ayudas directas en donde calculan las ventas que ha habido en el año 19, porque en el año 20 no se pueden contar, porque también ha sido todo de fasto, y dar unas ayudas directas para que se mantengan los puestos de trabajo. Es que el día 31 de mayo se acaban los ERTE, a ver si los prolongan, porque a ver los hosteleros y los comerciantes, y en general toda España, a ver qué hacemos cuando se salga del ERTE, cómo vamos a pagarles, si no hay ingresos, cómo vamos a pagar las nóminas. Yo creo que es un tema que tienen que reconsiderar, que dejen de decirnos que se va a arreglar, que la patronal, que yo presidí durante muchos años, especialmente la COE, que luche para defendernos, que es lo que tiene que hacer, que es su obligación, defender a los empresarios, porque la situación está francamente crítica. Pero este gobierno, y hay miembros del gobierno, además, que sus leyes van más enfocadas en perjudicar a los empresarios que verdaderamente beneficiarlos, que son los generadores de riqueza, ¿no? Bueno, yo creo que hay miembros en este gobierno que nos ignoran y que lo que hacen es poner piedras en el camino y cada vez ponernoslo mucho más difícil. Y este es un sector que es vital en este país, el sector de la hostelería y el comercio. Somos un país eminentemente turístico y la hostelería española ha llegado a batir a los franceses, que eran los hosteleros del mundo. Y yo creo que si esto no se defiende y que nuestro oro, nuestro petróleo, es el sol y es el turismo, si esto no se protege, pues vamos a tener, vamos a pasarlo...